Y saben lo que vamos a hacer también, vamos a terminar con la rémora de los medicamentos. Vamos a hacer una ley que diga que los jubilados no pagan los medicamentos y el Estado los va a subsidiar. Y no me importa lo que digan, eso es lo que hace una Argentina digna que se ocupa de sus viejos, eso es lo que debemos hacer.